Largaron la primera carrera, última ubicación el 3, su majestad, trata de hacer la delantera del 4, el 4, Nebraska Star, un cuerpo y medio, la sigue el 6, Texana, a un cuerpo y medio, viene corriendo por fuera del 7, a Alpes Cueso el 2, Mix Mexican, a dos cuerpos y cuarto, corre el 5, a dos cuerpos por fuera del 3, su majestad, a un cuerpo y medio el 1, Crispi en los últimos 620, el 4, Nebraska Star, dos cuerpos de ventaja, la sigue el 6, Texana, las de la primera, ya están en la recta final, el 4, Nebraska Star, dos cuerpos de ventaja, la sigue el 2, Mix Mexican, por fuera corre el 7, Gris Champion, adentro el 5, Machery, en el medio del 6, Texana por fuera, corre el número 3, su majestad en los últimos 180 metros, por dentro el 4, Nebraska Star, por fuera el 2, Mix Mexican que estiró medio cuerpo, por la sigue el 4, Nebraska Star en los últimos 40 metros, el 2, Mix Mexican gana la primera, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!